¿Ya te vas? No, voy a jugar al supermarket unos 20 minutos y luego ya me voy. ¿Ok? Vamos a ver. Continuar. ¿Te imaginas que el pico no va a partir y la cago? ¿En qué nos quedamos? Somos pobres, ¿verdad? No tenemos inventario, tenemos chingos de huevos. Sí, todavía. ¿En qué me había quedado? No, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. ¿Qué quería comprar? ¿Qué quería comprar yo? ¿Quiere comprar receta? ¿O expandir? A ver, compras. Espérense. Serial, tengo que comprar todo, ¿eh? Serial. Pan. Oye, dejé el juego horrible. Dejé el juego todo incompleto. Harina. No, harina todavía hay. ¿Quiere expandir? Añadir. ¿Queso? Compramos. Huevos, hay un chingo. Esta harina. Pino porre no hay. Pasgueti no vi. Refrescos hay. Juego de manzana. ¿Ok? Espérame, déjame, pongo música. Ahí está la música, ¿no? ¿Está escuchando? Y creo que con eso. Creo que con eso. Y no me acuerdo. No me acuerdo si el siguiente pasó. ¿Qué era, güey? No me acuerdo si era expandir. ¿Alguien se acuerda, loco? Vawny. ¿Qué vamos a hacer, güey? Voy a poner el jugo de este acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya expandiste? Sí, pero... Luego ocupamos otra expansión, ¿no? ¿El pasgueti dónde va? Aquí. Expandir, sí. Ok. Quítate, pelón. Pinobora. Aquí arriba. Ok. Está aquí. Mejor receta. El problema es que ya no tengo para meter más, güey. Ya no tengo espacio. Creo que tengo que expandir. Comprar otros pinches... Refris y otras estanterías. Y ahora sí. Ya te enseñé toda una masterclass. Una masterclass de business. ¿Ok? Se va a caducar la leche. No te preocupes. No lo voy a decir a los clientes. Así la van a comprar. ¿A poco? Sí. 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 Ok. Esta madre. Aquí. Pum, pum. Ah, la leche está de la pack. Leche está de la pack. Me falta. Mírate. Esta voy a comprar dos. Y refrescos... Están bien. Creo que... No, sí están bien. ¿La caja qué? Ah, agua. No, pues igual está bien de agua. Jugos ahí. Aceite está bien. Estamos bien de café. Creo que aceite de oliva igual falta. Aceite de oliva. Ya está. ¡Bum! Los precios... Ahorita checo. Creo que había subido nada más el aceite. El otro aceite. Ok. Leche. Ok. Más leche. Subió... El aceite normal. Vamos a ver. Cinco, cinco pesos. A huevo. A huevo la inflación. Arriba la pinche inflación. Ok. Café. Creo que podemos poner... Aquí tiramos este murero. Ok. Aceite. Justo tenemos uno. Muy bien. Y deja ver qué seguía. Muebles. No podemos comprar nada nuevo. Focos para qué chingados. Congelador. Todavía no ocupamos. Era gestión. Licencia de producto. 550. Pero necesitamos expandir. Que eso te cuesta. 750. Y... Eh... Comprar. No mames. Captura. Que se cobre sola. Y necesitamos comprar muebles. Mínimo 200 más. No, no, Longo. No, no. No. Ya. Abre. Hay que vender. Hay que vender, güey. No, no, no. No, no. No, no. Estamos... Estamos jodidos. Préstamo. No. Mira. Voy a ver cómo se vende esta vez. Si no se acaban... Escúchame. Escúchame a ver qué vamos a hacer. Ok. Tenemos un business plan. Si no se acaban las dos de cada cosa, lo que voy a hacer es... Comprar la receta y llenar nada más un estante de todo. Porque me imagino que entre más cosas vendes, menos variedad compra la gente. O sea, más bien, más variedad compra la gente. Menos de un producto. ¿No? Ajá. Entonces, si no se llegan a acabar las que tienen dos estanterías, compramos receta y compramos productos nuevos. ¿Va? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Diecinueve pesos. Váyase. Lárguese. Lárguese de mi tienda. Por cierto, llevo tres días. Cuarenta y cinco. Ochenta. Lárgate. Do leche. Señor, ¿usted puede percibir que está un poco vencida? Es una mala sensación. Realmente no está tan vencida, ¿ok? Puede hacer queso cottage. Puede hacer queso cottage. De este cambio de masa. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Chao. Ni modo. Oigan, les vengo a hacer una recomendación. Ya que andamos hablando, es que les iba a contar que llevo cenando maruchan y hot dogs como tres días seguidos. Y les vengo a hacer una recomendación, loco. Escúchame bien. Hay una sopa Nisin. Párense, luego de cambio de más. Hay una sopa Nisin que se llama... No me patrocinan. Deben de patrocinarme, cabrones. Se llama Flamas. Loco, está buenísima, güey. A esa no tienes que ponerle nada. Así como viene. Pruébala. Hazme caso. Hazme caso. Una sopa, sí. Es sopa Nisin. Flamas. Es morada. Otro pedólogo. Otro pedo. Es de Nisin. Está buenísima. Llevo... Bye. Llevo tres días cenando lo mismo. Lo único que tengo en mi casa. Eso y hot dogs. Nisin, Flamas, limón. Esa. Esa, mera. Ocho. Ahí está. ¿Le va a dar chorro? No, bueno, fuera. Yo no sé por qué la gente se queja cuando le da chorro. Bajas de peso. Este... ¿Yo le veo un win-win? No le veo el problema. Se desinflamas. ¿No? 28. 10. Maldigo el día que le empecé a poner... ¿Cómo se dice? Centavos a los precios. ¿Debería contratar una cajera? ¿Cuánto cuesta contratar una cajera? Gestión. Contratar. Ah, ochenta pesos. No mames, súper vale la pena, ¿no? O no. Es lenta. Más que yo. Es demasiado lento. ¿Y se enojan los clientes? Entonces no sirve de nada. Es lenta, pero da el cambio bien. Yo sé que es diario, ochenta pesos. Pero ochenta pesos diarios no es mucho. Puta madre. O sea, ¿tengo que esperarme a que sea una cajera de mayor nivel o qué? Este güey surtió para toda la semana, loco. Cincuenta y nueve, sesenta. No me quejo, señor. Por favor, vuelva pronto. Por favor, vuelva pronto con sus sueltas de Navidad. Ok. Diez. Ocho. Bien. Compren, 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 compren. Mira. No se están acabando los dos, ¿eh? Creo que hay que comprar receta de nuevas, nuevos productos y compramos nuevos, nuevos, los de acá. No hay leche. No mames. Mira, ese se acabó, güey. Debería de haber como demanda de productos. O sea, que te dijera que se está comprando más y que no. Ya sé que no hay leche, ni modo. No hay leche, señor, ni modo. Hay leche entre otra pack, si gusta. Cincuenta y ocho, seis. Trepeso. Ok. Entonces. Ya sé qué hacer. Voy a nada más poner uno de cada uno antes de expandir. Pero voy a contratar a la cajera. Y así yo voy a estar al pendiente de que se está acabando. ¿Ok? Ok. Ese va a ser el plan de acción. Creo que tener dos de cada cosa es innecesario. Treinta y cuatro punto ocho. ¿Yo le puedo ayudar a la cajera a cobrar o no? Ah, pues con otra caja, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si se forman en la mía? Y no en la de ella. No mames, loco. ¿Cincuenta? Ahí está. Ya se cerró. ¡Ya está cerrado, doña! ¡Eh! Closed bitch. O sea, sí puedes comprar, pero... La pincha gente no respeta nada. O sea, el otro día fui a McDonald's. Que en Monterrey hay varios McDonald's que por el carro son drive-thru. Digo, son drive-thru. Son 24 horas. ¿No? Y yo fui a uno. Ahora que me cambié. Fui al de acá. Y resulta que... Y no, no es de OXEO. Da igual. Hay muchos que son, hay muchos que no son. Resulta que yo no sabía, pero llegamos producción y yo, y había gente adentro, ¿no? Ey, subió de precio té negro, bajó harina, subió sal, subió refresco. ¡Oni! Déjame comprar receta. Aunque nadie la ha pedido, ¿eh? ¡Eh, chinga su madre! En la risca no gana. Ok. ¿Qué es lo que falta? Falta... Pues nada, güey. Leche. Ey, Sandra, M.M., gracias por las cinco subs. Te mando un señor pelón. Gracias. Leche. Pum. Harina. Harina. Pum. Falta... Esto aquí tengo. Poquita, pero tengo. Jugo. Esta es la manzana. Ok. La naranja no tengo. No, aguas se vendieron. Sí, pero las bebidas las quiero mantener aquí. Entonces, llenaré acá abajo. Ni sé qué compré, qué compré. Tarta, estante. Ok, tarta. Vamos a comprar de esta. De esta. De esta. Nevera. Tengo que comprar nevera. Ok. ¿Qué más me falta? Cereales estamos bien, pan estamos bien, sal bien. ¿Qué pongo ahí normalmente, gente? Falta té. Té. ¿Qué más? Arroz. ¿Seguros? Sí, ahí va el arroz. ¿Y qué va ahí? ¿Qué va aquí? Ah, la harina. La harina está... Curiosa. Este. Ok. Voy a comprar todo esto. ¿Por qué dos? Uno. Lo acomodo. Quítate. Mira. Pasgueti. Estos son como dulces. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Harina de estas va aquí. Ya no hay. Con permiso. Este cereal va al lado del cereal. Ok. Ahí ya tenemos más surtidos. Chocolates. Lo voy a poner igual aquí como que donde está lo dulce. Aquí. Ahorita pongo precio. Ahorita pongo precio. Tranquilos. Tranquilos. Acuérdense que le está dando la masterclass soy yo. Tranquilos. Esta chingadera, ¿dónde las pongo? Aquí. Las harinas. Tranquil. Tranquilos. Con diéresis. Ahí va. ¿Qué es esto? No se lo voy a poner aquí. Ahí va. Los lácteos van acá. Me caga que los lácteos no caben todos, güey. Te cubre dos. Pauly, veme preparando, por favor, lo que faltó. Digo, lo que subió y bajó de precio. Arroz aquí. Ok. Ahora sí, precios. Esto, ¿en cuánto anda? Cinco. Cinco. Una vez nuevo de aquí. Cuatro. Dos cincuenta. Y este. Seis. Me gusta este cereal. Está caro. Está caro. Ok. Subió té negro. Ok. Siete. Sal y refresco. Sal. No. Sal no. Y refresco. ¿Cuál refresco, padrino? ¿Cuál de todos? A este. Tres. Chingue su madre. Me falta comprar sprites. O esa madre. A ver. Sprite. Ajá. Bajó harina. Esta o la otra. Esta. Hija de su madre bajó un chingo. Me falta comprar refrescos. Veo todo muy vacío, eh. A ver. Voy a comprar de todos. Refresco de este. Refresco de este. Este fue el que subió. Y refresco de este. Y ya. Chao. Todo lo refresco. Lo voy a poner aquí. ¿Este cuál es? ¿Es este? No. Ok. Pum. Necesito comprar el almacenamiento ya. Ok. Pum. Y sprites. Ok. Este es mamón, güey. Una triste boca. ¡Ponte allí! Ok. Estamos, ¿no? Estamos. Y voy a contratar a una doña. Señora. O señor. Ah, ¿dónde está? ¿Contratar? Ah, me cuesta 100. Sí que su madre. Ya está. Ya está. Abrimos. ¿Es un señor? Hola. Ok. Los dulces ya le puse el precio. Ahí está. Compren, 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 compren. ¿Es un señor que está vestido como los que bailan en los baleteros? Le eché de seis. Ahorita que se vaya acabando. No me quiero quedar con inventario. Eso es merma. Pase, pase, pase. Digo, compren, 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 compren. Ahora sí les cuento la historia en el McDonald's. Fuimos y asumimos que estaba abierto porque muchos son 24 horas y había gente adentro y estaba cerrada la ventana, pero a veces la cierran por seguridad. Y, loco, estuvimos ahí diez minutos haciéndole así a la señora que estaba adentro pan. Sí hay pan, güey, sí hay pan. Yo voy a estar aquí monitoreando, ustedes no se preocupen. Y, loco, yo no sé por qué nos ignoraban. O sea, nos puede decir, hola, está cerrado, pero la señora claramente nos veía y nos ignoraba por completo. Se me hizo bien grosero, güey. O sea, no entendí el punto. Pinche señora mamona. O sea, no le íbamos a pedir nada, nada más queremos saber si estaba abierto o no. Y, de verdad, o sea, produciéndole así, de hola y la chingada. Y no es tan lento, ¿eh? Pero, ¿por qué son así, güey? Porque son así, pinches ojetes. Nada te cuesta decir, hola, está cerrado, vete a chingar a tu madre. Y yo diría, voy a chingar a mi madre con mucho gusto. Y ya. Ningún pedo hubiera tenido yo que me dijera así. Ningún pedo, te lo juro. ¿Qué creen que se acaba después? No quiero gastar envío nada más para el pan. Creo que leches, de trapac. Leches, de trapac. Ahí está. Yogurte en la nevera, pero nevera... ¿Esa es nevera? ¡Ah, pendeja! Yo pensé que nevera al congelador. Voy por aquí, esto se vende mucho. Ándale, me gusta más así. Me gusta yo encargarme de esto. No estar cobre y cobre como estúpida. Ok. Aparte de hoy vale el cambio, güey. Déjame compro yogurt. Voy a comprar dos. Tengo fe, se van a vender mucho. Ok. ¿Y fuiste a otro McDonald's? No, no comí nada. Lácteos acá. Ya no cené. Pero me puse sad, güey. La neta se me amaron. Pinches groseros. ¿Yo qué tengo la culpa, güey? Ok. Ahí está. ¡Ay, yogur aquí, idiota! ¡Ah, puta madre! El precio. Vos dos. Ok. Ok. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. De todo hay aún. Creo que me falta de esta. Voy a pedir esta aceite. Recuérdenme. Esa aceite, peanut butter. Y ese. Esa aceite. ¿Cuál era esa? Azul. Azul. Aceite. Peanut butter. ¿Y qué? Y esa es roja. Aunque sabes que no tengo tanto espacio. Yo creo que la harina esta no. Bueno, sí. Chinga su madre. Uy, qué rico una pasta. ¿Quieren que les cocine una pasta? No, primero les quiero hacer la carnita azada. Yo creo que en... No sé, gente. En una semanita. Regresando de los viajes. Les hago una carnita azada. Nunca he hecho en mi pie, parra vida. Nunca he aprendido el carbón. Este. Bien. Pero. Lo puedo intentar. Y si fallo miserablemente, pues... Fallaré miserablemente. Ok. No encuentro qué. No encuentro qué. Ah, el harina, güey. Fuck. Es que tengo mucha mierda aquí. Harina, 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 harina. Harina, harina, harina. Me falló, loco. Me falló el cálculo. Ok. Harina aquí. Listo. ¿Qué más me falta? ¿Qué más? ¿Qué va aquí? Nada. Ahí no iba nada, ¿verdad? ¿Esto qué es? Vino de la leche. Ok. Aceite. Ya se llevaron uno. Ah, los dos. Muy bien. La tarta está muy cara. Póndala, compres. Al chile, ni quien quiera tus miserias, güey. Ahí está. Ok. Yogur. ¿Alguien se ha llevado yogurt? Ah, pan. Pan. Muy bien. Cierra las cajas. ¿Cómo las cierro? Ah. Ok. ¿Y las puedo apilar o qué? Fuck. Luz, luz. Ahí está. ¿Este es el de arriba? No. Ok. La cierro. Ok. No, pendeja. Cerrar. Ah. Tanto como spam. Fíjate. Ok. No sabía. Ok. Bien, bien, bien. ¿Alguien se ha llevado? Sí. Varios. ¿Qué diferencia, loco? No, pues que no tenía. Bueno, menos mal. Mínimo. ¿Qué? Zumo de naranja. ¿Qué no tenía yo una caja de... No mames. No hay jugo. Ay, ahora resulta que todos quieren jugo de naranja, güey. Ahora resulta... Ok. Voy a pedir de una vez para mañana. No. Cerrar. Voy a pedir de una vez para mañana. ¿Qué falta? Falta... Dulces. Falta... Leche seis bricks. Ok. Leche seis bricks. Definitivamente tenemos que tener dos. Ok. Compré dulces. Compré arroz. Arroz, 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 arroz. Ya está. Compró... Aquí no iba nada. Azúcar. Es que no puedo dejar que me pase esto. No puedo dejar que me pase esto. Que no... Que no haya ni uno. Porque luego no sé qué va ahí. Azúcar. Café hay. Té hay. Hay pan. Cereal del morado. Cereal del morado. Esta voy a comprar dos. Cereal del morado. ¿Qué más? Leche hay un chingo, gente. Jugo de naranja. Cereal del morado. Y... Ya no. ¿Será el nuevo? Todavía hay mucho. Oye, son las nueve. Tengo a este güey trabajando. Increíble. Espagueti. Espagueti. Tienes razón. La otra leche. Ya compré dos. No, mami. Es que no puedo comprarlo. Ya te puedo retirar, amigo. Ya te puedo retirar. Chao. O ahí vive. A lo mejor ahí vive, ¿no? A lo mejor ahí vive el cabrón. Hoy vendí menos que ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasta, espagueti y yogur. Pasta. 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 Espagueti. Espagueti está bien y yogur. Ahora sí puedo poner centavos. Porque ahora cobra él y no yo. Pido las cosas. Comprar. Bajó la harina. ¿Esta? Sí, ¿verdad? O está. 3,70. Ya está. Ok. Sortimos. Sortimos esto. Muy bien. Chao. Sortimos azúcar. Muy bien. Sortimos esto. Ay, creo que tenía de esto ya. Ah, qué pendejas. Sí tenía, ¿verdad? Ah, no. Cerramos. Y apilamos. Agua. Tengo refrescos. Tengo de esta. Ok. No. Cerrar. Ahora sí. Ahí está. Esto, sortimos. Ok. Esto voy a poner dos. Chao. Acá. Se vende mucho. Por alguna razón a la gente le encanta la leche caliente. Arroz. Cuando quede poquito de algo tienen que decirme porque el problema es que si dejo que se acabe ya no me doy cuenta que falta. Cuando queden dos de una cosa me dicen. Antes no. Dos de una cosa. Pino. Ahí está. ¡Ey! Mis cajas, pendejo. Minche Ferrari. No. Bueno, aquí no pasa nada. Lo ponemos ahí. Juego de naranja. Igual aquí hay espacio. Igual puedo llenar estos, ¿eh? Pues hay espacio. Aún no hay que vender nada nuevo. ¿Pasguetti? Ok. Esto. No está lleno, güey. Voy a llenar esto de abajo. Ok. Ok. Mira, al lado de la pasta no hay nada. Igual lo voy a llenar. Para deshacerme de cajas. Ya voy a abrir. Arroz. Dulces. Agua. Igual ya voy a llenar dos. No, pero los huevos llevan ahí tres años, ¿eh? Los huevos llevan ahí tres años. Coca. Ok. Estamos bien, ¿no? Checa los precios. ¿Ya los había checado? ¿Ya había cambiado? ¿Ya había cambiado? Yogurt. Sí, ya los cambié al principio. Los cambié al principio. Ok. Ok. Estamos bien. Mira, están llevando pan, están llevando sal, 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 sal. Voy a ir preparando aquí el carrito. Sal. Pum. Todavía no. Pero lo voy a tener ahí en el radar. Ok. Tengo... ¿Ya se llevan un arroz? Compren, 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 compren. Saca las cosas con una caja y clic derecho. Bueno, pues, no hace falta sacarlas sobre el espacio ahorita. No os preocupéis. Estamos bien. Ahora. Creo que el siguiente paso sí va a ser expandir. ¿Qué? 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 Nada. Un chingo. Ok. Siguiente paso. Expansión. Vamos a ver cuánto cuesta. Ay, me alcanza, eh. Tengo que comprar esta antes que esta. Ah, será que ya es sección 5. Sí. Ok. Digo, 3. Ok. Y esto ya está más caro. Queso mozzarella, queso parmesano. Ah, me va. Así estamos bien. No puedo contratar a alguien que surta. Y yo nada más quedarme aquí viendo. ¡Ey, café, café! ¡Café, café, café, café! Ya lo voy a apagar. Cura el loco, cura el loco. Café. ¡Para no, güey! Ok. Y la sal. Bien, bien. Ok. Uy, pero todavía me quedó sal. Voy a ponerla aquí al lado. Eh, chocolates. Cocholate, 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 cocholate. ¿Qué más? Esa madre, esa harina rara. Ahí está. ¿Qué más? Chances, sprites. Chances, sprites. Pero creo que tengo, eh. Creo que fue una mala idea hacer eso. Dame esto. Bien, bien, bien. Cerramos. Ahí está. Cocholates. No, azúcar estamos bien. No creo que se vendan todas. Sprite. Sprite sí tenía, ¿verdad? Ah, no, no tenía. Voy a ir acá también. ¡Ese me está juntando la fila, loco! Tu trabajo rápido, hijo, tu puta madre. Ok. Le heché de cartón, ya está. Mira, aquí se puede ver todo. Vamos bien. Vamos bien. Las cajas están llenas. Ah, la madre, güey. Oh, mami. Ok. Voy a expandir. Lo decidí. Chingó a su madre. Voy a meter otra caja acá. Ahorita que lo pueda mover. Harina azul, harina azul, harina azul, harina azul. Ok, harina azul. Harina, harina. Y ahora sí, azúcar. Compramos. Espérame, le moví a mi mouse. Ahí está. Con permiso, señora. Harina azul. Ok. Las cajas están llenas. Pues sí. ¿Qué hago? No, que 20 minutos, ya. Expando esto y ya está. Lo dejamos para mañana, ¿va? Turcrafa es como muy caro para mí. Pues no compres. No compres, güey. No mames. No mames, loco. De un segundo a otro se acaba todo. ¿Arroz? ¿Dulces? ¿Cómo se si todavía queda algo en esta caja? No, no queda ni madres. Ya lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Lo que no haya, no hay. Se chingaron. Puta madre. Ok. No mames, se me está comando las filas. No mames. ¡Rápido, idiota! ¿Puedo cobrar yo? No puedo cobrar yo, eh. No hay leche. No, ya mame, güey. Ya me voy a ir a la quiebra. A ver. Ahorita reorganizamos. Que se venda todo. Que se venda todo y reorganizamos. Ya está. Ni modo. Ni modo que no encontraste. Y el que se quede, je loco. Cuidado, eh. Que trago mi novesita. Filera. Cuidado. Cierra. Ah, Simón. Close. Cobra rápido. No. Va a estar cerrado. Ok. Voy a dejar, ahí les va el plan. Voy a dejar todo acomodado, todo surtido, todo, todo. Pero no voy a empezar el día. ¿Va? Y así, mañana que juguemos, ya está todo listo para empezar. Y de ahí, sumar. Ok. Es lo que voy a hacer. Creo que... ¿Podemos hacer algo así aquí? ¿Tengo que comprar focos? No, 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 no. Aquí otra caja. Más focos. El problema es que para comprar cosas necesito que sea de día. Ok. No mames, no me voy a alcanzar, eh. ¿Cuánto cuesta una caja registradora? Sí me está sumando, ¿verdad? Sí. Ok. Chao. Ajá. ¿Cuánto vendí hoy? Estoy vendiendo bien poquito. Ok. Voy a comprar caja registradora. Permítame. Muebles. No mames, güey. Me alcanzé un foco. Güey. No voy a poder comprar nada. No voy a poder surtir. No mames, güey. Un pinche triste foco aquí. Y me va a subir, me va a subir el cigüe a la luz, van a ver. ¿Qué pasa, loco? No, no, no. Ok. Voy a surtir de lo que tengo. No mames, no me alcanza. Para nada. Ok, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. No pasa que me endeuda con el banco. Mira aquí. Ponemos todo esto aquí. Cerramos. Préstamo, no. Jamás. Pinche refresco turco ni se vende, loco. ¿Será que abro y con eso voy resurtiendo? No tengo nada, güey. O un préstamo, dejo todo surtido y aquí la dejamos. Para ya mañana iniciar bien. Préstamo, chingue su madre. Préstamo. Con esto es un surto fácil, ¿eh? Siete días. Cinco días. Sí. ¿A qué quiero 2K? No. Amelo. Eh, dinero gratis. Ahora sí, pedimos. Compras. Cereal. Falta del nuevo. Pan, creo que falta. Mira, ¿sabes qué? Creo que eso sí tengo mucho. ¿Esto lo acabo de surtir? Chao. Calla, 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 calla. Yo sé lo que hago. ¿Ok? Cerramos. ¿Qué? ¿Aquí? Cala, cala, boca, cala, boca. ¿Aquí? Cerramos. Ahí está. ¿Leche? Acá. Ahí está. ¿Harina azul? ¿Ok? Listo. Aceite de oliva. Vamos a poner 2, ¿no? Acá no hay nada. Ajá. Aceite normal. Igual acá no hay nada, ¿no? Según yo aquí no hay nada. ¿Ok? ¿Pan? Cómate el pan, cómate el pan, cómetelo, 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 cómetelo pan. ¿Ok? ¿Eh? ¡Ey, gracias, Manny, por las 5 subs! Te mando un señor pelón. Muchas, muchas gracias. Ajá. No, ciérrate primero. Ahí está. ¿Queso? ¿Aquí? Muy bien. Leche, tetrapak. Ahí está. Me lo voy a dejar mandadito a ser para mañana. Mañana no lo puedo cagar. ¿Qué estoy haciendo? Esa es coca. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. ¿Qué falta aquí? Sería el nuevo. Que no lo pedí. Estos faltan. Voy a asumir que esto falta. Voy a asumir que esto falta. Y jugos, no sé si me faltan. ¿Me faltan jugos? La manzana. La manzana. Ahora. Aquí. ¿Ok? No, pendeja. Bien. Big juice. Aquí. Y. Ok. Esta también puede ser para jugos y para cosas. ¿Por qué? El de ella es para lácteos. Entonces voy a llegar aquí. Ya está. Esta madre va aquí. Aquí. Cerramos. Aquí. Sería el nuevo acá. Muy bien. Esta madre aquí. Aquí me está faltando algo, ¿eh? ¿Qué me está faltando aquí, gente? Esto sí estaba lleno. O estoy loca. Espagueti, sí. Espagueti lo que va al lado del espagueti. Arroz, creo. Espagueti. Harina roja, si hay. Ah, acá estaban estos, loco. Pac. ¿Qué falta aquí, entonces? Estoy confundida. Chocolates. El espagueti ya lo pedí. Ya tengo, a ver. Ya tengo esto, yo tengo... ¿Chocolate? Sí. ¿Pero qué me falta? Cereal. Hay, 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 hay. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Sal. Sí hay. Arroz. Ya compré. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Ya hay. ¿Pasta? Ya hay. No, pues no. No más esto. Ok. Cerramos. Pum. Está. Espagueti. Ok. Listo Y arroz Tenían juego las cajas Bueno, ni modo Merma Estos horas están de este lado Siento que me falta algo, gente Sí, voy a contratar otro cajero ¿Compraré más café? Voy a comprar más café Voy a llenar los espacios Huevos, hay un chingo No quiero dejar Subió su buen naranja Bajó cereales Cinco cinco Este está bien en seis Voy a comprar pan Aprovechar el envío Y una de estas para aprovechar el envío Ya está Ok Puta madre Aprovechamos demasiado el envío ¿Agua qué? Voy a llenar aquí de pan Llenamos aquí de pan Ya está Y café Ah, un foco Es cierto Añadir el carrito Comprar Yo creo que ahí está bien Me mames, de verdad Creo que ocupo otros dos Gastar, gastar Tendiendo en el banco Me gasté todo el préstamo Mira, voy a poner Mira Espérate Voy Ajá Espérate Ahí está Ahí está Te faltó agua Agua tengo No, no tengo ¡Fuck! Ok Algo más Se me está olvidando Ya me gasté todo el pinche Para esta movie Es que no cabe nada En la pinche cosa esa, güey Quiero abrir Quiero abrir Pero no No Mañana Pero se guarda Guardar Mañana Pero mañana Disfrutar Cómo le pagamos al banco A primera hora, güey No No Ya fue suficiente Ya fue suficiente Tengo que tener autocontrol Todo está bien surtido Sí Mañana empezamos con este, güey Mañana empezamos con esto Ok Uno más Dejaste una caja afuera Es cierto ¡Fuck! Un día más Un día más Surto Y ya 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 Vamos a poder, güey Vamos a pagarle al banco Ok Creo que no puedo contratar Otro cajero Sí No Voy a tener que cobrar yo Chingas a tu madre Ahora cobrando No mames Ok Vamos a ver Esto va a ser un pedo Espero que se formen aquí Ya en emergencia Cobro yo Pero yo tengo que estar checando Ok Huevos Leche, queso Ok Me gusta que se acaben estos huevos Porque huevos Nomás quiero poner aquí Y aquí ya me puedo dar cuenta Más fácil Si falta algún refresco O algo Compren, compren, compren Ya pasó una hora Y nadie ha venido a mi súper ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Loco, me acabo de expandir Bien, bien, bien Mira Van comprando Y yo voy surtiendo No me voy a esperar Ok Compren, compren, compren Hija de tu pinche Vas y te vas a la otra caja, eh ¿Se llevaron leche? Ay, chingas a tu madre Al chile, güey Oh, puede ser Todos acá ¿Qué? ¿Qué? Hijo de su puta madre, güey También hay filo porque quieren, eh, culeros No mamen Desgraciados Ok ¿Se han llevado algo importante? Creo que aún no estamos bien de cosas, ¿no? Aún estamos bien de cosas Igual es sprites Pero Ya voy, señor Ya voy Ok 10 centavos Lárguese Vaya, son 15 años Estamos bien Ok A su madre 80 Ok 21 Ah, qué daño Ah Ok Estamos bien ¿Hay que resurtir algo? Aguas Aguas Ok Ponte, loco Chocolates creo que compraron No Loco, de verdad Ah, güey Un pinche Ah, ok Sí tenía Sí tenía gente Este güey Se le van a poner los riñones Todos oscuros 29 50 Ok 25 10 Chao Ok Ok Dulces 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 No O sea, aprovecho, pero Ok Dulces, pasta Dulces Pasta No hay dulces, güey Este no es No Ok Dulces Dulces, dulces Basta Dulces Voy Voy Ok Ven, sentamos Lárguese Joder, la chingada Loco 31 55 Chao Chao Dulces Dulces Ok Cerramos Basta Basta Cerramos Boom No había ninguna queja, verdad Esta Creo que la primera partida que tengo sin quejas Algo falta, algo falta No, café bien Pan bien Aceite bien Arroz 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 si tenía, ¿no? Si Muy bien Ok Ese güey compró peanut butter para 3 años Huevos, queso, todo hay Si, sprites Luz Ay, sí que lo había alumbrado Harina azul Creo que tengo Tengo Ok Voy señora Voy señora Ah Compré yogur para cagar, ¿verdad? ¿Por qué va el antro? Yo también aplico esas Ok Agua es todo bien Jugo El refresco es muy caro Ay güey Tienes que reunir mi partida perfecta Güey El chile Ok Ah, spaghetti Voy No pueden poner un basurero adentro Ok 19 95 Oigan, lo que estoy pensando es que yo ni de pedo hubiera podido surtir Es que bueno, yo no surtía mientras cobraba Yo surtía de más Y por eso podía cobrar yo Porque ahorita como están llegando ni de pedo hubiera podido Oye, vendí bien poquito Y cierro en una hora Ay cabrón Ay El cajero se está llevando lana, ¿verdad? Ok Resurto Resurto Ah, que la madre Ponte Ay, ay, ya Ajá ¿Se va a redondear? No Culerito, culerito 15 2 ¿Esto qué es? Ya puedo cerrar Ya puedo cerrar, pero no quiero cerrar todavía De hecho sí habré de cerrar 1 Con 20 Cárguese Cierra Tajero, cierra, güey No me ayuda en nada Cierra Ok Y mira, y mira Lo ve a él solo Ah, sí, vete para allá Ok Té ¿Queda otro? No Mira, si los puedes guardar, eh Cool Qué bueno saber Yogurt Ok Mi lugar está lleno No, mami Se me acabaron los chocolates Para el último cliente, güey No puede ser posible esto Ok Ah, leche Ok ¿Debería decir si está vacía la caja o no? Porque ya van varias veces que tiro Sin querer Ok Azúcar Ok No sé si está lleno o si ya no hay Este Al fin se vende ¡Esta madre! Ok Cerrar ¿Qué? ¿Qué es esto? No tiene nada, ¿no? Ok Aguanten Yogurt ya surtí Este Aquí Esta Acá Mira, ¿ves? Ya llegó a tirar esa caja, güey Ya le iba a tirar, loco Chocolates Y si tiré chocolates aquí No puede ser posible Qué triste Agua Agua, estamos bien Agua, estamos bien Agua, estamos bien La vamos a mover acá ¿Qué falta? Jugo, estamos bien Naranja, pero creo que estamos bien Yogurt, queso, estamos bien Huevos, hay un chingo Leche Voy a apagar el prestado Pago anticipado Ya está Además me cobraron 15 pesos Ok Faltaría Y todavía me quedó dinero Ok Peanut butter Peanut butter Arroz, aceite de oliva Peanut butter Lo voy a dejar esto por mañana Ya no voy a abrir Ya no voy a abrir Peanut butter Arroz ¿Qué más? Peanut butter Arroz Espagueti Espagueti, aceite de oliva Espagueti Aceite de oliva Aceite normal no Todo eso está bien Harina azul Harina azul Serial morado Serial morado Y leche Serial morado Y leche Lo voy a... Ah, bueno, está cerrado Pero bueno Ya lo he preparado para mañana Ya pagué el préstamo Guardo Pan 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 hay un chingo Guardar Y listo Y listo Bien Chocolate Chocolate si tenía gente Si tenía Las que no lo puse Porque soy pendeja Soy estúpida Ok Bien No estuvo mal No estuvo mal Nos repusimos el préstamo Luego expandimos Tenemos una caja nueva Nada más necesito subir De ni